¡Viva la revolución urbana! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre revolución! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar de donde nos estén mirando. Esta es la redacción de Resumen Latinoamericano aquí en Argentina y desde aquí nos estamos incorporando de esta manera al Maratón Mediático de 24 Horas contra el Bloqueo a Cuba. Somos numerosos medios de comunicación, muchos conocidos, otros alternativos, también organizaciones sociales, asociaciones de solidaridad, personalidades de todo el mundo, de esa parte del mundo que Estados Unidos y sus aliados no se quieren enterar. Y que desde siempre, es decir, desde hace 63 años, estamos bregando para que no siga el bloqueo a Cuba. Y por eso, de esta manera, queremos decirles que son muchas las razones por las cuales es necesario visibilizar y además llegar a construir más solidaridad en todo el mundo para que el pueblo cubano recupere eso que le falta, porque que le sobra un montón de cosas. La revolución lo ha dado todo, pero le falta esa posibilidad de que se rompan las cadenas del bloqueo. Y en ese sentido, decir que el bloqueo fundamentalmente es una guerra. Una guerra que el pueblo cubano, que el gobierno revolucionario, han venido librando desde hace 63 años. Contra viento y marea, con Fidel y con Vilma Spín a la cabeza, con el Che, con todos los compañeros y compañeras de la Revolución Cubana que a lo largo de estos años han abonado el terreno para que el bloqueo no se convierta en la derrota de la Revolución. Y modestamente queremos decir que Cuba ya ha vencido al bloqueo. Lo que falta es que Estados Unidos lo reconozca. Que reconozca que es derrotada permanentemente en el Consejo de Derechos Humanos, en la Asamblea de Derechos Humanos cuando una enorme cantidad de países, digamos el 99% de los países del mundo le dicen no a bloqueo. Y sin embargo, Estados Unidos, Israel y alguna islita que Estados Unidos tiene permanentemente cautiva, se oponen. Y como las Naciones Unidas, amigos, hermanos, compañeros, están precisamente en los Estados Unidos, eso queda en nada. Por eso que es importante este maratón que han comenzado muchos compañeros en Europa, se ha extendido por América Latina, hemos salido a las calles, hemos hecho movilizaciones, hemos puesto banderas de Cuba contra el bloqueo en todos nuestros países, hemos ido a las embajadas de Cuba para abrazarlas y aquí estamos. Aquí estamos en este maratón que aquí comienza. Y comenzamos compañeras, compañeros, con la cultura. Porque sabemos que la cultura, y lo sabe bien la Revolución Cubana, es nuestra arma más pura, más directa para cambiar las emociones, para cambiar esos mensajes que pretende siempre lanzar los medios del imperio. Que además hablamos del imperio como si fueran muchos países, pero el imperio que está ahora asumiendo en una dictadura mediática y global al planeta son Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, nada más, contra todo el resto de los pueblos. Entonces la cultura para Cuba, y seguro que para todas las personas que nos están escuchando, es el mejor vehículo para emocionar, para compartir, para cambiar esa subjetividad que nos quieren meter contra ese pequeño pueblo tan valiente como Cuba. Y queríamos traerles un concierto que realizábamos hace unos meses, justamente en solidaridad con Cuba y contra el bloqueo. En él estuvieron artistas, poetas, cantantes, y se leyeron también textos de Fidel contra el bloqueo. Entonces queremos empezar compartiéndoles con la actuación de Eli Montiagudo, de Pablo Spiller y Samela como percusionista, que ella es cubana, residente acá, y que siempre está dispuesta a apoyar a Cuba, y nos hacía esta representación de la música tradicional cubana. Bueno, muchas gracias, muy contenta estoy acá hoy y emocionada de ver tanta demostración de cariño hacia mi país que amo profundamente. Ahora, el manicero de Moisés Simons. Ya llegó el manicero, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó el manicero, ya llegó. Allá viene caminando por la calle con su maní. ¡Malí! ¡Ay, na más! ¡Malí! ¡Malí! Manicero llegó, si te quieres poner pico, divertir, cómprame un cucurruchito de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón, el manicero entona su fregón, y si la niña escucha su cantar, lo llama de su balcón. ¡Malí! 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 Cacerita, no te acuestes a dormir sin comer un cucurrucho de maní. ¡Malí! 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 Y continuamos en este maratón mediático de solidaridad con el pueblo y la revolución cubana y por supuesto contra el bloqueo. Hoy la consigna que nos tiene que unir a lo largo de todos los continentes es Cuba contra el bloqueo, el mundo contra el bloqueo, porque como les decíamos es inimaginable cuando uno habla del bloqueo si no vive el bloqueo. Y no es solamente Cuba, lamentablemente el bloqueo fundamental de más largo tiempo es el que vive el pueblo cubano, pero hoy están bloqueando a Venezuela, bloquean a Yemen, bloquean a Corea al norte, bloquean a Irán. Es una herramienta, es la guerra como les decíamos recién, es una herramienta nefasta, enfermiza de los Estados Unidos que creen que así pueden vencer a un pueblo. Hay mil, mil anécdotas de lucha del pueblo cubano contra ese bloqueo. Yo recuerdo una que me contaron estando en La Habana, una anécdota dolorosa de una persona que era miembro del staff de la revolución cubana, que tenía un hijo con una enfermedad que necesitaba un medicamento que en Cuba no estaba, no existía, por culpa de estos laboratorios gringos y occidentales que bloquean a Cuba. Y se hizo todo lo posible, se apeló a la solidaridad, se apeló a la solidaridad, se conectó con los Estados Unidos a través de organismos de solidaridad, que son muchos por suerte. Y finalmente el medicamento había que ir a comprarlo a un laboratorio, se lo compró, se trasladó de ciudad en ciudad hasta llegar a Miami, desde donde iba a viajar un pasajero para llevarlo a La Habana. El primer pase que se hizo rebotó, vieron el medicamento, tiraron para atrás a la persona que lo traía, que muy solidariamente lo traía, y entonces ahí cundió más la desesperación, comunicación con La Habana, hasta que un diplomático aceptó llevarlo. Y después de mil vueltas que se dieron, finalmente el medicamento llegó a La Habana, pero este niño ya había fallecido. Esto, que se cuenta rápido, que es una tragedia para una familia, pero para un pueblo también, porque esto se vive permanentemente, esto es el bloqueo, esta es una partecita del bloqueo, porque afecta todos los estamentos de la sociedad cubana. Y esto es lo que a veces, desde nuestros países, no se tiene reconocimiento. O sea, no lo vivís, no lo sentís, no lo sentís de la manera que lo siente el pueblo cubano. Vamos a seguir con este concierto solidario que hicimos contra el bloqueo a Cuba, y ahora le toca el turno a un actor, a un dramaturgo, a un creador teatral y a un militante político. Se trata de Norman Brisky, él ha participado en numerosas películas, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, y es un hombre que siempre ha estado a pie de calle y muy solicito cada vez que se lo convoca a la solidaridad con Cuba o con cualquier otro país que lucha contra el imperialismo. Vamos a verlo a Norman Brisky. Se busca, se busca, se busca, se busca, se busca jeringa para la vacuba. Cuba, 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 Cuba los vacunó en Santa Clara, en Playa Girón, en Bahía Cochinos, en el escambray a los bandidos, en todos los atentados, a los yanquis de Vietnam los vacunaron con una sola dosis. Todos los días te vacunaron, USA, con dignidad, con coraje, con revolución, con el yan de Cuba, con los cinco héroes, la Cuba del Che, el yan y los cinco Che. Ahora necesitamos jeringas, jeringas para todos los que quieran libertad, que quieran el alfabeto solidario de la ciencia, que no hace atómicas bombas, no hace drones, alcahuetes, no hacen Hiroshima y Nagasaki, hacen la ciencia de la conciencia, hacen amor en una isla que será continente, porque Cuba parió un corazón con los latidos de su tambor que baila con puntería. Pronto, pronto, más pronto que esperar, la vacuna Guevara estará en todas nuestras venas, en los mares, con la velocidad de la batería, amplificando la igualdad, necesitamos tu jeringa y el bloqueo lo prohíbe con su sarcasmo asesino. ¿Hasta cuándo tanta impudicia? Hasta sus propios cantores maldicen su propio reino. Fidel, 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 te digo, con solo tu sombra, sobra para dejarlo sin sol, derritiendo ese hielo de la gran vergüenza de estas democracias que son puras máquinas de guerra. Si hablaran tus pueblos, USA, aquellos antes que tu inglés llegara con su genocidio simulado. Te saludo, Cuba, Cuba amada. Nadie desconocerá que son todos los caminos, todos los niñes que están naciendo en nuestro horizonte, porque el horizonte será nuestro. Texto de Fidel Castro del 26 de julio de 1978. ¿Cómo puede hablar, en fin, de derechos humanos el gobierno imperialista que mantiene una base militar por la fuerza en nuestro territorio y somete a nuestro pueblo a un criminal bloqueo económico? Nosotros estamos dispuestos a resistir digna y abnegadamente los años que sean necesarios el bloqueo imperialista. Si otros transigen, si otros se dejan sobornar, si otros traicionan, Cuba sabrá mantenerse como ejemplo de una revolución que no claudica, que no se vende, que no se rinde, que no se pone de rodillas. Y seguir hablando del bloqueo es decir, como decía Carlos, que afecta a todos los aspectos de la vida. Y para las mujeres cubanas, para las infancias cubanas, es muy doloroso, porque las mujeres son las que preparamos los alimentos, las que atendemos, las que hacemos los cuidados, las que necesitamos precisamente muchísimo más apoyos en nuestro desarrollo, para los emprendimientos que se necesitan hacer en Cuba, para que precisamente las mujeres tengan más autonomía, tengan más independencia. Todo eso afecta terriblemente al bloqueo. Las mujeres se ven impedidas de tener a veces elementos básicos para la vida de sus hijos y de sus hijas. Y a pesar de sufrir eso, siempre están con humor, lo llevan con la mayor alegría, con ese sacrificio de las hermanas cubanas, que es impresionante. Estamos recordando ese concierto que realizáramos hace unos meses y vamos a escuchar a un cantante cubano. Él es Juan de España, él es un trovador excelente. Él vive acá desde hace cuatro años, vino de Cuba con 40 y se sumó inmediatamente, agradeció el estar en el concierto y cuando le decíamos gracias por tu solidaridad, él contestó, no es solidaridad. Es mi deber, como cubano, devolver todo eso que me dio la revolución. Aquí vamos a escuchar una de las canciones de Juan de España. Muchas gracias. Es difícil comprender, para mi caso, que viví 40 años en Cuba y llevo 44, y bueno, cumplí cuatro años acá en la Argentina, ¿no? Es muy difícil comprender el bloqueo si no se ha vivido. Y yo lo viví, ¿no? Y yo lo viví. Y como yo, mucho. Y como muchos, tanto. Entonces, voy a hacer esta canción desde una vivencia que pudo haber sido mía o pudo haber sido de cualquier cubano o cubana estando en pleno bloqueo. Y bueno, aquí va la canción. Y bueno, aquí va la canción. ¡Aplausos! Y bueno, aquí va la canción y de habitual, transmitidos provechos en complicidad, especie inhumana, ornamento mil, desde la cúspide vieja de un árbol. Ocupa su ideal, lleva las riendas, tampoco le importó, necesitado, sabía la muerte, limará las diferencias. Estas palabras dijo caridad, abuela de Vicente y de José, mientras de sus ojos cae el mar. Yo soy el árbol convorrido y triste, no necesariamente el del poeta. Soy ese árbol que realzó raíces, y el egoísmo modifica su cabeza. Le fue heredado el oro, perfil y habitual, confirmados elogios en complicidad, especie inhumana, ornamento mil, desde la cúspide vieja de un árbol. Ocupa su ideal, lleva las riendas, tampoco le llevó, necesitado, sabía la muerte, formará nuestra cabeza. Estas palabras dijo caridad, abuela de Vicente y de José, mientras de sus ojos cae el mar. Yo soy el árbol conmovido y triste, no necesariamente el del poeta. Soy ese árbol que realzó raíces, y el egoísmo asemeña en mi cabeza. Cuando por destino la opresión se anda de un instante sin dudar, porque no consigue solución, es mejor. Justo emanciparse, levantar el manto, ojos se avivieron libertad. Inés a gusto, equivoco, insostenible verso, basta ya. La movilla ha puesto el cuerpo hace bastante tiempo para generar toda esta movida mediática que realmente es unir. Unir las redes, unirnos espalda con espalda para respaldar a Cuba. Y también decir que el pueblo cubano, a pesar del bloqueo, a pesar de las carencias que impone el bloqueo, y que en Miami se minimizan, dicen, no, es toda mentira, sobra. Pero después sus propios familiares que están en Cuba le dicen, no, no sobra, no sobra. Nos falta producto de este bloqueo. Sin embargo, el pueblo cubano enfrenta esta situación, que para otros pueblos sería tremendo, se paralizaría. Y la enfrenta con actividad, con alegría, con entusiasmo, con la idea de que tarde o temprano esta malévola maniobra de los Estados Unidos va a ser completamente derrotada. Van a tener que dar un paso atrás y reconocer que con Cuba no se juega, porque el pueblo de Cuba es invencible en ese sentido. Y estando en La Habana o en Santiago, en otra oportunidad, vimos como en una movilización que se hacía precisamente para generar solidaridad con el bloqueo, lo que de alguna manera se imponía era la música, esa música alegre cubana, y también la poesía, también lectura de cuentos. Y esto habla de un pueblo vivo. Esto habla de un pueblo que no se sienta o se arrodilla a sufrir. Al contrario, el pueblo cubano siempre está de pie y moviéndose alegre, bailando en las calles. Eso que a los turistas tanto les gusta, a veces a los turistas que vienen de países que siguen bloqueando Cuba, ¿verdad? Bueno, precisamente cuando organizamos este concierto contra el bloqueo, convocamos a poetas. Y convocamos a uno que para nosotros es palabras mayores, es Vicente Cito Lema. Otro que siempre, siempre que se lo convoca para este tipo de actividades, dice que sí inmediatamente. Porque es un militante, un militante social, un militante político, de izquierda, y por supuesto no puede faltar. Vicente Cito Lema dijo esto en el concierto por Cuba. Con todo amor y respeto, saludo a cada uno. No puedo negar que estoy emocionado por el acto por Cuba, y por qué negarlo por mí mismo. Cuando después de más de un año salgo por cuestiones de salud a la calle, puedo, y me encuentro nada menos que participando humildemente de un acto por Cuba. Y cada uno de los que están acá mantiene los sueños de nuestra generación en pie. Y para nuestra generación, Cuba fue un gigantesco sueño de revolución, y como toda verdadera revolución, un sueño también de belleza, de fraternidad, de solidaridad, de entender que el dolor del otro es nuestro propio dolor, y entender que no cambiaremos este mundo sin conciencia, sin fraternidad, y por qué no decirlo con obstinado coraje. Nadie nos quitará los grandes sueños. Nadie nos impedirá, por ejemplo, hacer todo el esfuerzo que todavía podamos por la amada Cuba, por la amada revolución de Cuba, por la amada cantidad de compañeros y compañeras que de una manera y de otra manera y de mil maneras mantuvieron el pie de construir una civilización diferente a esta que, más que civilización, pareciera ser el infierno en la Tierra. Pero también es cierto que el cielo puede ser parte de esta Tierra. Y en esa construcción histórica seguiremos estando, y Cuba, para nuestra suerte, seguirá alumbrando el camino. Ojalá le den a los compañeros cubanos que tanto amor dan defendiendo la salud de la humanidad, ese premio Nobel que ahora se propone darles. Sería una manera de limpiar el premio Nobel después de tantos miserables que los recibieron. Espero que se dé eso, sí. En cuanto al bloqueo, a Cuba no la bajan con bloqueos, ni ayer, ni hoy, ni nunca. Eso es otra cosa que sabemos. Lo que no quita que nos solidaricemos con todas nuestras fuerzas, hay que hacer que el imperio pague cada miseria en la vida que promueve. Cuba sigue viva, Ernesto Guevara sigue vivo, y el comandante Fidel Castro sigue vivo. Yo, si me permiten, voy a compartir un texto que escribí hace, no tanto, homenajeando a mi manera en un cumpleaños al comandante Fidel Castro. Caballo y Barba se llama Fidel Castro. Nació un 13 de agosto y la gente del pueblo le dice caballo, también el uno. No olvido que era un niño con miedos y preguntas de niño cuando crucé el río de la Plata y conocí y amé para siempre la bandera que decía con orgullo, Naide es más que Naide. No olvido que Napoleón de las Victorias anunciaba que cualquier soldado lleva en su mochila el bastón de mariscal. No olvido que todos los ladrillos son iguales a la hora de sostener la pared de los sueños. Cuando los dioses del viento se obstinan en destrucción y polvo. No olvido que en lo peor de la noche sin estrellas la mano que nos sostiene no tiene nombre ni dueño. No olvido vaya que no olvido aquel mandato de la belleza. La poesía será hecha por todos los hombres y mujeres y la muerte ya no tendrá poder. Y sin embargo sin embargo hubiera sido igual la historia sin él hablo del uno aquel si salgo llego si llego entro si entro triunfo no se hizo real no nació en su conciencia y creció en su brazo no fue él quien puso su cuerpo frente al imperio y le anunció que estaba en la primera línea para morir combatiendo en defensa de la patria y le creímos porque su patria era el mundo que sería y que será porque el árbol está plantado y el perfume de los frutos fue anunciado se escucha su alegría vamos caballo acaricia tu barba de la suerte que ya es luz anda caballo veloz o lento el tiempo es tuyo tu galope es la eternidad que nos convoca tu bella eternidad sin treguas naide es más que naides es cierto y tú llevas la bandera anda amado caballo el alba siempre es fuego anda Fidel anda muchas gracias y como seguimos en este maratón contra el bloqueo contra esa injusta guerra contra Cuba porque lo que no quieren es que Cuba sea un ejemplo para los pueblos pobres del continente y del mundo porque no quieren que sigamos ese camino de socialismo de igualdad que a pesar de ese bloqueo se mantiene más de 60 años se dice pronto esto y contarles para quienes nos están viendo y escuchando que ahora todos estos dos últimos meses o tres se está discutiendo en Cuba en la nueva constitución el código de las familias diversas fíjense si son ejemplo se ponen a a debatir unos unos unas nuevas leyes y nuevos artículos que van a generar más libertad porque el código de la familia diversa va a tener matrimonios como decimos fuera de Cuba igualitarios y va a tener además una gran importancia al valor de los cuidados porque quienes hacemos los cuidados las mujeres mayoritariamente entonces la nueva constitución va a tener en cuenta que eso no es solamente de las mujeres los cuidados que los cuidados en las familias tienen que ser compartidos imagínense que avance que en una pareja sea la que sea dos mujeres dos hombres el abuelo la abuela todas las personas tienen tienen su papel en esos cuidados y en el cuidado del hogar de la salud también es una muy novedoso la importancia que le están dando a la adolescencia los y las adolescentes su derecho a tener su propia vida elegir y todo esto explicado hablado en los barrios en las organizaciones de masas con la Federación de Mujeres Cubanas con yo sigo mucho en Telegram en el espacio Berta Cáceres que es el feminismo comunitario en Cuba entonces hay todo un trabajo con la sociedad como hace todo Cuba para que se entiendan estos nuevos pasos invitamos a que a que se informen a que lean la prensa de Cuba que está en internet la prensa de Resumen y de otros medios alternativos vamos a escuchar ahora de este concierto inolvidable a una cantante brasileña ella se llama Shirlene ella la conocimos acá en las batallas por justicia por Marielle Franco ella va siempre a sus actos ella es cantora es compositora es artista plástica ella es una genia y y esto es lo que nos decía en el concierto yo quiero adelantar que viví en Cuba tres años cuando tenía 17 años me gané una beca en artes plásticas y me fui a Cuba viví tres años ahí estudié en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro así que amo a Cuba si no fuera a Cuba yo no estaría acá probablemente y recibo con mucha alegría la invitación de hoy preparé tres perlitas una perlita argentina una perla cubana y una perla brasileña que se los dedico a todas todos y todos acá hoy que nos sigamos cuidando y que disfrutemos de los buenos momentos que todavía estamos pudiendo pasar pero que sigamos cuidándonos así que empiezo con un tema argentino con un tango de Dicepulo y Moris uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias sabe que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina uno uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón precio precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó vacío ya de amar y de llorar tanta traición si yo tuviera el corazón el corazón que di si yo pudiera como ayer querer sin presentir es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño la cerrara con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir si yo tuviera el corazón el mismo que perdí si olvidara la que ayer la destrozó y pudiera amarte me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor amor de prensa latina que se han sumado desde el principio a esta gran gran cruzada de apoyo a Cuba y decirles precisamente hablando de medios de comunicación que Cuba soporta aparte del bloqueo un bloqueo mediático un bloqueo de permanente hostigamiento en lo que se llama la prensa occidental el conjunto de ella casi como un calco uno podría leer un periódico en Venezuela sí un periódico de derecha en Venezuela un periódico en México un periódico en Paraguay o en Chile o en los Estados Unidos y todos tienen la misma matriz contra Cuba contra Venezuela contra Palestina contra todo aquel que se levante se rebele contra el imperialismo y en ese sentido la cantidad de mentiras que se vierten sobre precisamente cómo Cuba va venciendo el bloqueo tratando de construir imágenes de pobreza de miseria que en realidad son las imágenes que están en los países desde donde se hacen esas notas y que por supuesto eso no sale habitualmente o tratando de cada tanto mandar a un periodista que va a investigar qué pasa en Cuba y por supuesto con quién toma contacto bueno con los residuos de la gusanera o sea con esos residuos fracasados de los que se dicen disidentes en Cuba y que han fracasado una tras otra como ha fracasado Estados Unidos en creer que durante un largo tiempo volteaba derrocaba a Fidel Castro y ahora que no está Fidel Castro físicamente pero que invade con su legado todo el mundo ahora también están pensando cómo voltearlo a Díaz-Canel pero ya sabemos casi es un chiste esto si no fuera trágico como es el bloqueo porque Estados Unidos se topa permanentemente contra la pared de su insistencia de derrotar a Cuba incluso ese señor que vino a ilusionar algunos en los Estados Unidos que fue Obama y que después fue el gran sancionador de Venezuela y también obviamente a pesar de esos pasos que dio de abrir la embajada y todo lo demás también obviamente embistió contra Cuba y no tuvo el coraje ni siquiera de levantar la base de Guantánamo esa base que invade Cuba desde hace muchísimo tiempo bueno les decía esto por la guerra mediática nosotros tenemos que y lo hemos hecho cada uno de nosotros y nosotras oponernos a esa guerra mediática con nuestros medios por ejemplo resumen latinoamericano publicó ya hace varias veces este es dos suplementos uno en inglés y el otro en castellano que salen en los Estados Unidos en Cuba en Venezuela en Perú en Argentina y en Europa y que luego además lo hemos ido colgando en nuestra web exacto que también las personas que entran a la web también pueden ver estos medios esa es nuestra forma pero por supuesto cada uno tiene formas diferentes para seguir esta batalla no tenemos que cejar en esta batalla esto que hacemos hoy con este maratón mediático tiene que servirnos para continuar con este tipo de alianza de tejidos en las redes y tejidos en los medios para contestar al bloqueo Héctor Celano un poeta que vive entre Buenos Aires y Cuba y tiene todo el reconocimiento de los compañeros cubanos que lo invitaron allí por un poema extraordinario que hizo sobre el comandante Che Guevara Buenas tardes a todos por supuesto que siempre compartir algo por nuestra amada isla es un honor ya sea estando de ese lado o estando diciendo algún poema en general el poeta suele ser mucho más espectador que protagonista les voy a dejar un par de poemas uno que lo escribí en el escambray donde el Che tuvo la última comandancia antes de tomar Santa Clara se llama Isla Hembra sube por el contorno del resplandor que llevas el iris musical de cálidas regiones te siembran lunas solas entre playas y riscos con semental aroma de eructivas praderas tu cuerpo es tierra y greda amasado a la lluvia y un alfarero el tiempo modelando la luz que en vos vuelca la forma femenina del sueño tu tropical silencio presagia un vendaval de amor por las entrañas niña joven que andas desnuda caribeña de pechos enlunados iluminando América muchas gracias muchas gracias y seguimos en este maratón contra el bloqueo a Cuba y queremos recordar también lo que supone el bloqueo para las infancias en Cuba como como les afecta en la educación ya decíamos por supuesto en la cotidianidad de la casa del hogar en los alimentos sino que también ha llegado a tal exageración que fíjense que hasta se llegan a prohibir y llegaron a prohibir Carlos las minas de los lápices de las escuelas cubanas o sea en las escuelas vemos que tienen que tener mucha imaginación para construir juguetes para construir herramientas que no les permite el bloqueo también tenemos que decir la anécdota de Carlos que contaba de buscar esa medicina imagínense que para buscar las medicinas para las infancias lo que no hace la revolución porque la infancia en Cuba es un privilegio porque desde sus comienzos a la cabeza nuestra querida Vilma Spinn se encargó de que hubiera todo un entramado social y una ley de las infancias y una protección total a la infancia en Cuba donde un país con este bloqueo es capaz de dar educación a toda la infancia no podemos creer eso desde Argentina desde nuestros países donde tantos niños y niñas se quedan sin ir a la escuela ahora en Argentina que también tenemos una situación tan crítica económicamente entonces las infancias siempre son lo que más nos duele son lo más triste el abandono de la infancia en nuestras sociedades capitalistas sin embargo en Cuba hacen todo lo posible hacen todo lo posible porque siguieran las guarderías esos lugares donde no se pensaba que eran solo las guarderías infantiles eran para cuidar a los niños y niñas mientras se iba a trabajar no, no las guarderías son lugares de formación son lugares de aprendizajes y son lugares de aprender a estar juntos y juntas porque una de las cosas de la nueva constitución y de esta ley de códigos de familia también de los códigos de las familias es que le dan mucha importancia en la educación a los valores de integración entre todas aquellas niñas y niños que son diversos que son distintos que no haya racismo que no haya exclusión entonces también queríamos traerles este aspecto de la revolución cubana que es un ejemplo para los demás países y ahora vamos a escuchar a una cantante y trovadora que vive en Argentina es Argentina pero se siente cubana de tanto que ama la isla que milita en la solidaridad con Cuba desde el año 96 ella cuenta siempre que es casi parece una trovadora más cubana es cubana argentina ella se llama Paula Ferré y está siempre siempre en cada acto en cada actividad en cada lugar que se va a hablar en defensa de la revolución cubana vamos a escuchar a Paula Ferré justo que vengo a cantar esta canción una canción nueva que estrené el otro día con los amigos de con los amigos de la Casa de la Amistad argentino-cubana de Lanús en la en la inauguración de la plazoleta ya que es una canción a Fidel y justo veníamos hablando de eso ¿no Norman? la canción que oíamos mientras armábamos bueno y esta es mi esta es mi visión de ese hombre tan grande ¿no? espero que les guste la canción nueva y ahí vamos bueno amo Cuba lo saben milito junto a la embajada desde el año 97 mi corazón bueno mi corazón no digo partido porque al revés el amor siempre une así que mi corazón henchido de amor por Cuba ¿no? 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 hombre de viento de arena y fuego hombre futuro hombre de acero sueño de pueblo vuelto lucero hombre ternura de vuelo eterno hombre mañana de pura entrega de visión clara y de historia nueva hombre de ejemplo de temple noble alma profunda alma serena no te irán jamás tu paro será luz para América y más ayer de mar fui del ejemplo de fuerza inmensa de cierre dura y de luna llena hombre trabajo manos seguras hombre de tiempo hombre de altura hombre de altura no te irás jamás tu paro será luz para América y más allá del mar fidel fidel enorme de antes y ahora fidel hermano a toda hora fidel en el mundo y hay camino coraje en pecho fidel destino y entramos ya en la parte final de esta presencia de resumen latinoamericano por lo menos en este de esta forma de esta forma televisiva de video en solidaridad con el pueblo de Cuba y contra bloqueo porque también por supuesto hemos incorporado a nuestra portal web notas notas hechas desde resumen latinoamericano hablando del bloqueo y vamos a recoger toda la información de gente parecida a nosotros compañeros y compañeras parecida a nosotros que están en este maratón mediático también decirles que hay un aspecto más allá del bloqueo y para vencer al bloqueo con solidaridad con fraternidad y con amor que Cuba no ha abandonado nunca que es precisamente la solidaridad internacionalista eso de estar siempre atento a aquellos y aquellas que necesitan de Cuba que necesitan desde médicos y médicas esto ustedes saben la cantidad enorme cientos de miles de médicos y médicas cubanas que han partido desde Cuba a dar manos a apoyar y llegar allí donde los médicos de algunos países no van a los lugares más inóspitos a los lugares más humildes allí donde no conocen no conocieron nunca un médico o una médica y también las misiones en Venezuela el apoyo de Cuba en las misiones educativas las misiones de alfabetización esa caja de sorpresa que entre Hugo Chávez y Fidel Castro permanentemente nos tiraban al mundo diciendo vamos a alfabetizar allí donde sea necesario decenas de miles millones de analfabetos de distintos países se han alfabetizado gracias al yo si puedo o sea esa necesidad de contar con Cuba siempre en los momentos más difíciles nosotros decimos muchas veces hablando los compañeros de mi generación que importante que era Cuba cuando estábamos en las cárceles o en la tortura o en lugares como muchos compañeros también en los campos de concentración aquí en la Argentina recordar a Cuba era recordar la posibilidad de vencer la posibilidad a pesar de lo que te estaba pasando vencer y siempre tuvimos a Cuba como un faro ético por eso que lo menos que podemos hacer los ciudadanos del mundo que hemos recibido tanto de Cuba es solidarizarnos con Cuba y aquí quiero hacer un homenaje muy especial a alguien que amaba a Cuba más que a ella misma nuestra compañera Alicia Grasco compañera de Estados Unidos vivía en Estados Unidos Argentina que fue solidaria con Cuba realmente hasta el día de su fallecimiento ella atendió muchísimo a los cinco héroes cubanos iba a visitar algunos de ellos y siempre estuvo brindando en el corazón del monstruo la devolución de solidaridad que Cuba le había dado a ella y a todos nosotros por eso queríamos terminar este maratón mediático con el recuerdo solidario de Alicia y también con Eli Montiagudo compañera cubana que vive aquí en Buenos Aires que ya les explicó María y con esto cerramos cerramos un capítulo más de la solidaridad que podemos expresar mediáticamente con la revolución cubana por supuesto que mañana mismo seguiremos expresándola de otra manera gracias por estar aquí viéndonos y gracias por seguir pensando de que esa islita del Caribe encierra toda la dignidad del mundo y es invencible como su pueblo un abrazo muy grande y junto con Eli Montiagudo terminamos esta transmisión especial con un fragmento de la película que realizáramos en resumen cubanas mujeres en revolución donde justamente ellas las cubanas nos contaban como es el bloqueo en Cuba un abrazo muy grande a todos y a todas bueno y para finalizar bueno muchas gracias muchas gracias por la invitación placer estar acá hoy y por este motivo no al bloqueo y dice yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el mambi se batía con el machete en la mano con el machete en la mano esa tengo un poder soberano que me lo dio la sabana de cantarle a la mañana brindándole mi saludo a la palma al escudo y a mi bandera cubana y a mi bandera cubana esa por eso canto a las flores y a la mañana que inspira ahí le canto a Cuba querida la tierra de mis amores ahí le canto a Cuba querida la tierra de mis amores soy la linda que en el campestre retiro siempre le llevo algo a giro la esperanza y la alegría la esperanza y la alegría en noches en noches en noches de romería inspiro a los trovadores cantantes y bailadores gozan con el zapateo y se olvidan de morfeo para tributarme honores para tributarme honores por eso canto a las flores y a la mañana que inspira ahí le canto a Cuba querida la tierra de mis amores ahí le canto a Cuba querida la tierra de mis amores ¡O sea, guajira! Ahora me encuentro en La Habana entre orquestas y el gustato del cha-cha-cha disfrazado pongo una nota cubana pongo una nota cubana aquí como en La Habana mi música fraternal viene del cañaveral representando al Mambí a la tierra de Martí y a la enseña nacional y a la enseña nacional por eso canto a las flores y a la mañana que inspira ahí le canto a Cuba querida la tierra de mis amores por eso canto a las flores y a la mañana que inspira ahí le canto a Cuba querida la tierra de mis amores ¡O sea, guajira! ¡O sea, guajira! ¡Gracias! 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 El bloqueo está presente en todos los aspectos de la vida del pueblo de Cuba La gente a veces no es consciente de cuán amplio es el manto del bloqueo porque la mujer sigue siendo el eje del hogar entonces lo que pasa con los niños le afecta lo que pasa con los adultos mayores le afecta lo que pasa en su centro laboral le afecta lo que pasa cuando sale a la calle y tiene dificultades con el transporte público todas las aristas están presentes en el impacto del bloqueo en la vida de la mujer vamos a darte un ejemplo más ilustrativo un frasco del reactivo alcanza para 3 embarazadas y Cuba paga por él 75 dólares en Estados Unidos ese frasco igual para 3 embarazadas vale 27 dólares por tanto Cuba lo paga 3 veces casi 3 veces más caro que lo que lo paga un laboratorio norteamericano hacerse la prueba en Estados Unidos vale 1250 dólares sea que lo pague el seguro sea que lo pague la persona hacerse la prueba en Cuba es gratis sin contarle que en muchas ocasiones hemos tenido proveedores o que nos han estado vendiendo una determinada materia prima y han sido captados por un proveedor norteamericano con el fin declarado de bloquearnos la posibilidad de seguir comprando esa materia prima o sea solo la voluntad política de un gobierno de entregarle al pueblo ese derecho humano que es inalienable que es el derecho de la salud es lo que puede explicar ese sacrificio tan extraordinario lo que pasa es que el bloqueo también reafirma en nosotros la fuerza o sea nos reafirma de que si podemos si tenemos ideas innovadoras si podemos tener patentes y demás tenemos que hacerlo porque es un deber que tenemos con nuestra revolución con nuestro pueblo de que toda esa formación que se invirtió en nosotros en los recursos humanos tenemos también que devolverla de alguna manera nosotros sabemos que mantenemos la misma posición y la misma postura que ha caracterizado el pueblo cubano durante todos estos años que por ser jóvenes no vamos a cambiar toda esa historia que nos ha antecedido al contrario somos las nuevas generaciones quienes tenemos la encomienda el compromiso y la disposición la voluntad también de continuar con este proceso de revolución en Cuba con este proceso Gracias.